Soy el erizo que te va a dejar sin cuello Mas yo voy a ser el dueño de tu vida y de todos tus sueños Quiero que tengas miedo porque voy a devorarte Si juegas a mi juego ya nada podrá salvarte Mis ojos han cambiado donde ves la oscuridad El rojo fuego es la concentración de la maldad que ahora poseo Y creo que ahora soy el reo del diablo y te veo Siempre que tu luz no está ahí yo te rodeo Nunca diste miedo por lo menos a mi gente Un truco barato, los ojos incandescentes Y es que tú eres el que va a sembrar terror Yo voy a ser tu temor Y me pregunto que va a ser un delito inocente Y hace mucho tiempo mucha gente te admiraba Ahora mírate, te, 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 te Tengo ganas y cualquiera de un niño te había comprado No me peluche, no pega bien los estuches, te borraré hasta la cara Y se dice nunca le di miedo y menos a su gente Si ya su familia todos están en la muerte Así que tu rap es mi pausa Ahora eres mi causa Con cara gaisa, otro chino normal y corriente Y ya sabes lo que es el miedo y cual es la clave ¿Vales para videojuegos unormales? Pégame, si tienes la fuerza llegas a la altura Vuelvete a la cega si crees que de algo te vale Bienvenido al mundo que causará vuestras mentes Hoy no va a ser una noche normal y corriente No, algo en tu habitación Se está produciendo y te dará terror El Halloween se acerca y los muertos están presentes Son mi punto S contra el Yen de aquí en el muerte Son cualquiera de los dos Prefieres que aparezca en tu habitación He castigado a todo aquel que me ha torturado El que me hizo bullying en un pasado tan complicado Ahora mi sorpresa brilla contra Mr. Cannon No tendré piedad contigo, demente no estoy muy sano Imagínate si doy con el que ha convocado A este cuerpo aterrorizante de los mal maldados Vete a coger a los que te espera el doctor malo Y ponte tus zapatillas para largarte temprano Yo soy puto, este chico no solo soy Sonic Ese maquillaje es parecido al de las Chonix Así que te falta ir ligando por el móvil O cuidar tu pelo, pepe, pero pelo poli Eres la copia malata de ese gran villano Joker Yo llevo más años casi de la Game Boy Poker Y dile si algún día te persiguen Que eres fan de Sonic.es Tanto como Yen de Killer Bienvenido al mundo que causará vuestras mentes Hoy no va a ser una noche normal y corriente No, algo en tu habitación Se está produciendo y te va a la terror Halloween se acerca y los muertos están presentes Sonic.es contra Yen de Killer Muerte Son cualquiera de los dos Hoy prefieres que aparezca en tu habitación A mí me da igual, solo quiero verlas Sonrisas malvadas en la oscuridad Halloween es una noche para disfrutar Del temor, del terror que la tradición nos da A mí me da igual, solo quiero verlas Sonrisas malvadas en la oscuridad Halloween es una noche para disfrutar Y recordar antepasados que entre nosotros no están Yeah Ja, ja, ja Evangelius en el especial Halloween 2016 ¿Con quién te quedas? ¿Con Sonic.es o con 10 de Killer? Te voy a ser sincero y quiero que lo pongáis en los comentarios Un beso a todos y es obligatorio usar auriculares ¡Suscríbete al canal!